Andale yo también a bailar Vamos a bailar Paso adelante, paso allá atrás Muevete nena, si sabes bailar Paso adelante, paso allá atrás Muevete nena, si sabes bailar ¡Ey! ¡Saltón! Los muchachos y muchachanos Se cansan de bailar Es la goya de mi rancho Que ya se deja sonar Los muchachos y muchachanos Se cansan de bailar Es la goya de mi rancho Que ya se deja sonar Paso adelante, paso allá atrás Muevete nena, si sabes bailar Paso adelante, paso allá atrás Muevete nena, si sabes bailar ¡Ey! ¡Eso! Desde la siempre bella isla del paraíso Congregación Anadol Espera Cruz de México ¡Ey! ¡Ey! ¡Berry! ¡Upa! ¡Upa! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Ánimo, gente! ¡Saludos, saludos! ¡Claro, claro, claro! ¡Ey! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Eso! ¡Ale, por una parta! ¡Ey! ¡Ve, po, ve, pa, caballero! ¡Ve, po, ve, pa, caballero! ¡Ve, po, ve, pa, caballero! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Claro, claro, claro! ¡Súbele! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ale, por la río! ¡Ale, por la río! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Oigan, oiganlo! ¡Esta bolita de Canal 24! ¡Eliza de Nolfo! ¡Je, je! ¡Oigan nomás, oigan nomás! ¡Qué hambre, qué sabor, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ándale, cumbias! ¡Ándale, rega, rosano! ¡Nada, vacío! Gracias por ver el video.